Este capítulo del libro tiene cositas varias sobre codependencia. Te cuento los subtítulos. Adictos al drama, expectativas, miedo a la intimidad, responsabilidad económica, perdón, síndrome de la rana, bueno, ya lo vamos a ver, diversión, límites, cuidado físico, ayuda profesional, palmaditas, ya lo vamos a ver, confianza, vida sexual y ya está, eso, empecemos. Pedazos y pedacitos. Cuando llegue el príncipe encantado, probablemente yo me encuentre abajo en el estanque besando ranas. Este capítulo contiene información varia acerca de la codependencia y del cuidado de uno mismo. Primer subtítulo, adictos al drama. Muchos codependientes se vuelven lo que la gente llama adictos al drama o a las crisis. Por extraño que parezca, podemos volvernos adictos a los problemas. Si vivimos con la suficiente cantidad de desdicha, crisis y disturbios durante un tiempo suficiente, el miedo y el estímulo provocados por los problemas pueden convertirse en una experiencia emocionalmente cómoda. En su excelente libro, Getting Debt Sober, no dice, manténlos sobrios, Toby Rice-Drews se refiere a este sentimiento con el término desdicha emotiva. Luego de un tiempo, si nos acostumbramos tanto a involucrar nuestras emociones con problemas y crisis que podemos llegar a apropiarnos de problemas que no nos conciernen y permanecer involucrados en ellos. Incluso podemos comenzar a hacer líos o a hacer los problemas más grandes de los que son para crearnos una situación estimulante. Esto es verdad, especialmente si hemos descuidado mucho nuestras propias vidas y sentimientos. Cuando estamos involucrados en un problema, sabemos que estamos vivos. Cuando el problema se resuelve, podemos sentirnos vacíos y sin sentimientos. No tenemos nada que hacer. Estar en crisis se convierte en algo cómodo y nos salva de nuestra monótona existencia. Es como volverse adicta a las telenovelas, excepto que las crisis diarias se suceden en nuestras vidas y en la de nuestros amigos y familiares. ¿Dejará Imelda a Pedro? ¿Podremos salvar el empleo de Orlando? ¿Cómo sobrevivirá Enriqueta a este dilema? Luego de que nos hemos desapegado y comenzamos a ocuparnos de nuestros propios asuntos y nuestras vidas finalmente se serenan, algunos codependientes podemos extrañar en ocasiones un poco del antiguo alboroto. A veces podemos encontrar que nuestro nuevo estilo de vida es aburrido. Simplemente estamos acostumbrados a tantos disturbios y excitaciones que la paz al principio nos parece blanda. Nos acostumbramos a ella. A medida que desarrollemos nuestras vidas, que fijemos nuestras mentes y encontremos cosas por hacer que nos interesen, la paz nos parecerá cómoda, más cómoda que el caos. Esto me recuerda a un libro que tenía la sugerencia, sí, ya sé, me recuerda a Nathaniel Branden, el padre de la autoestima, cuando en uno de los conceptos que desarrolla, que de hecho yo lo tengo compartido en el seminario secreto de autoestima ninja, que está en la comunidad privada, a la cual te invito, y un concepto es tolerar la felicidad. Y la primera vez que lees eso decís, ¿qué? ¿Cómo tolerar la felicidad? Todo el mundo quiere ser feliz. ¿Qué pasa? Esto pasa. Pasa que inconscientemente muchas personas están tan acostumbradas a vivir mal que cuando están bien piensan que algo malo va a pasar, la siguiente catástrofe va a venir, o todo esto es muy aburrido, o tal persona que se comporta bien conmigo seguramente tiene algún secreto, seguro algo quiere de mí, algo me quiere sacar, porque la vida es un lugar oscuro, con drama, con lucha. Te lo dejo ahí para que lo pienses. La paz nos parecerá más cómoda que el caos y ya no extrañaremos más el estado de desdicha emotiva. Debemos aprender a reconocer, cuando estamos buscándonos esa desdicha emotiva, comprender que no hay por qué causarnos problemas ni involucrarnos con los problemas de los demás. Encontrar maneras creativas de llenar nuestra necesidad del drama. Conseguir empleo que disfrutemos, pero mantener fuera de nuestras vidas la desdicha emotiva. Es decir, no te cagues solo la vida, básicamente. Siguiente subtítulo es expectativas. Las expectativas pueden ser un tema confuso. La mayoría de nosotros tiene expectativas. Tenemos algunas nociones en algún nivel de nuestra conciencia acerca de cómo esperamos que se desenvuelvan las cosas o cómo queremos que se comporte la gente. Pero es mejor que renunciemos a nuestras expectativas para que podamos desapegarnos. Es mejor abstenernos de forzar nuestras expectativas sobre los demás o de abstenernos de tratar de controlar el resultado final de los eventos, ya que hacerlo causa problemas y además, por lo general, es imposible. De modo que, ¿a dónde vamos con nuestras expectativas? Algunas personas luchan por abandonar todas sus expectativas y viven el momento presente. Eso es admirable, pero yo creo que la idea importante aquí es asumir responsabilidad por nuestras expectativas. Es decir, sacarlas a la luz, examinarlas, hablar acerca de ellas. Si éstas implican a otras personas, hablar con esas personas implicadas. Descubrir si ellas tienen expectativas similares. Ver si son realistas. Por ejemplo, esperar una conducta sana de gente enferma es inútil. Esperar resultados diferentes de las mismas conductas es enfermizo, de acuerdo a Ernie Larson y de acuerdo a cualquier otra persona. Entonces, dejémosla ir. Veamos cómo se desarrollan las cosas. Dejemos que las cosas sucedan sin forzarlas. Si constantemente estamos desilusionándonos, quizás tengamos un problema que resolver, ya sea con nosotros mismos, con otra persona o con una situación. Es saludable tener expectativas. En ocasiones, estas son verdaderas pistas para saber qué queremos, qué necesitamos, qué esperamos y qué tememos. Tenemos derecho a esperar cosas buenas y una conducta apropiada. Probablemente obtengamos más de estas cosas las cosas buenas de la vida y la conducta adecuada si consistentemente esperamos estas cosas. Si tenemos expectativas, también nos percataremos cuando estas no están siendo satisfechas. Es decir, si vos sabes lo que querés, obviamente vas a saber cuándo la situación, persona, condiciones no son eso que vos querés. Pero, acá viene el exceso de expectativas, pero necesitamos darnos cuenta de que estas son tan solo expectativas. O sea, algo que vos estás esperando. Que nos pertenecen, expectativas que nos pertenecen y que no siempre nosotros mandamos. Podemos asegurarnos de que nuestras expectativas son realistas y apropiadas y no dejar que interfieran con la realidad ni que echen a perder las cosas buenas que sí suceden. Hay un ejemplo muy común de esto que es, por ejemplo, cuando, dije como siete veces ejemplo, cuando vas a salir a un cumpleaños, un evento o lo que sea y vos creás mucha expectativa de eso. ¡Wow! La voy a pasar maravilloso y va a estar fulanito y va a estar fulanita y no sé qué y nos vamos a sacar muchas fatas y vamos a comer muy rico y qué sé yo. Como la vara es muy alta, cuando viene algo que te mueve un poquito esos resultados y supongamos que ahora no es un once como vos esperabas, sino que es un siete o un ocho, ¿no? Perdón que haya pasado justo cuando yo me pongo a hablar pasa la nave espacial por la puerta de mi casa. Es un siete o un ocho, perfectamente disfrutable, pero ¿qué pasa? Como vos esperabas un diez, un once, ahí ya te pones en modo amargo, en modo dramático, ¿no? Sí, a ver, vamos a abrir el paraguas para los budas de internet que saben vivir la vida maravillosamente siempre y me dicen Sí, Marcos, pero yo espero un once y si viene un ocho, está perfecto. Te felicito y te abrazo, no te estoy hablando a vos, andá al otro video. Entonces, lo importante, como dice aquí la autora, es tener mesura, quizás, esperar cosas buenas está muy bien, pero siempre sabiendo que puede no darse, que puede no darse y que yo no controlo los resultados de las situaciones y mucho menos de las actitudes de las personas. Siguiente punto, miedo a la intimidad. Vamos con miedo a la intimidad, me tomo un matecito. La mayoría de la gente quiere y necesita amor. La mayoría de la gente quiere y necesita sentirse cercana a los demás. Pero el miedo es una fuerza igualmente poderosa y compite con nuestra necesidad de amor. Más específicamente, esta fuerza es el miedo a la intimidad. te aclaro, intimidad no es solo sexo. Puedes tener intimidad con una persona con la que hablas cosas muy íntimos y hablar de temas íntimos no significa solo hablar de sexo. Te aclaro porque la palabra intimidad parece que es solamente sexo y nada que ver. muchos de nosotros nos sentimos más seguros estando solos o involucrados en relaciones en las que no estemos involucrados emocionalmente que cuando tenemos relaciones que nos hacen emocionalmente vulnerables, que nos hacen tener cercanía y ser amorosos. o sea, la mayoría de nosotros o no sé si la mayoría acá no dice la mayoría hay personas que se sienten más cómodas estando en relaciones en las que no se involucran emocionalmente ¿no? ¿por qué? porque son cagos digo porque tienen miedo a sufrir entonces se mantienen con esa distancia ¿no? somos pero no somos estamos pero no estamos siempre con siempre con falta de compromiso y con una puerta de escape para salir huyendo de la vida ¿no? yo lo entiendo de eso dice la autora yo lo entiendo a pesar de la serie de necesidades y deseos que quedan insatisfechos cuando no amamos podemos sentirnos más seguros al no amar no arriesgamos la incertidumbre y la vulnerabilidad que la cercanía brinda no nos arriesgamos al dolor que nos causa al amar y a muchos de nosotros el amar nos has provocado enorme cantidad de dolor no nos arriesgamos a quedar atrapados en relaciones que no funcionan no nos arriesgamos a tener que ser quienes somos lo cual incluye ser emocionalmente honestos y los posibles rechazos a ello no nos arriesgamos a que la gente nos abandone simplemente no nos arriesgamos y no tenemos que pasar por la difícil situación de iniciar relaciones cuando no nos acercamos a la gente por lo menos sabemos qué esperar nada negar nuestros sentimientos de amor nos protege de la ansiedad que nos causa la mar el amor y la cercanía a menudo conllevan una sensación de pérdida de control ahí es donde viene empezamos a ver la cola del chancho pierdo el control o sea no puedo controlar todo lo que está pasando lo que va a pasar la otra persona ahí donde se viene mi miedo a qué pasa si sucede algo que yo no espero estaré preparado el amor y la cercanía retan a nuestros miedos más profundos acerca de quiénes somos y de si está bien que seamos nosotros mismos y acerca de quiénes son los demás y si eso está bien el amor y la cercanía es decir involucrarse con la gente son los mayores riesgos que un hombre o una mujer pueden tomar se requiere honestidad espontaneidad vulnerabilidad confianza responsabilidad autoaceptación y aceptación de los demás el amor brinda gozo y calidez pero también exige de nosotros que estemos dispuestos a sentirnos ocasionalmente heridos y rechazados o sea si no querés sentirte ocasionalmente herido rechazado que la gente no se comporte como vos querés que no llenen tus expectativas entonces te tendrás que ir a vivir al medio del Congo donde no hay nadie y hablar solamente con los árboles el problema de ese tipo de soluciones que primero sería aplicable es que en realidad te estás haciendo más débil no más fuerte estás siendo cada vez más niño y más inmaduro muchos hemos aprendido a huir de la cercanía en vez de tomar los riesgos que ésta implica huimos del amor u obstaculizamos la cercanía de muchas maneras alejamos a las personas o hacemos cosas que las lastimen para que no quieran estar cerca de nosotros esa es una una idea muy común en las personas disfuncionales en las personas heridas que vienen de hogares donde donde los lastimaron rechazar al otro antes de ser rechazado en nuestra mente hacemos cosas ridículas para convencernos de que no queremos la cercanía encontramos fallas en todas las personas que acabamos de conocer rechazamos a la gente antes de que ésta tenga oportunidad de rechazarnos usamos máscaras y fingimos ser algo distinto a lo que somos desperdigamos nuestras energías y nuestras emociones en tantas relaciones que así no nos acercamos demasiado a alguien ni nos volvemos vulnerables para esa persona a esta técnica alguien le llama echarle agua a la leche nos conformamos con relaciones artificiales en las cuales no se espera de nosotros ni se nos pide la cercanía actuamos papeles en vez de ser una persona real nos alejamos emocionalmente en las relaciones que ya tenemos en ocasiones impedimos la cercanía sencillamente al rehusarnos a ser honestos y abiertos algunos nos sentamos paralizados por el miedo incapaces de iniciar relaciones o de disfrutar de la cercanía en las relaciones que ya tenemos algunos huimos nos retiramos físicamente de cualquier situación en la cual puedan estar presentes el amor la vulnerabilidad emocional y el riesgo como dice una amiga todos tenemos en el closet un par de zapatos para correr huimos de la cercanía por muchas razones algunos especialmente los que crecimos dentro de las situaciones de alcoholismo en la familia no podremos aprender no podremos haber aprendido nunca cómo iniciar relaciones y cómo tener cercanía una vez que la relación comienza en nuestra familia la cercanía no se considera segura ni se enseñaba ni se permitía para mucha gente cuidar de los demás y usar sustancias químicas se volvieron sustitutos de la intimidad algunos nos permitimos tener cercanía con alguien una vez o dos y luego fuimos lastimados pudimos haber dicho en algún nivel que era mejor y más seguro no tener cercanía no arriesgarnos a ser heridos de nuevo algunos aprendimos a huir de relaciones que no nos convienen pero para algunos de nosotros el huir de la cercanía o el evitarla se ha vuelto un hábito un hábito destructivo que nos impide obtener el amor y la cercanía que verdaderamente queremos y necesitamos algunos podremos estar engañándonos a nosotros mismos de modo que ni siquiera nos percatamos de que huimos ni de lo que huimos quizás estemos huyendo cuando ni siquiera es necesario hacerlo el trato cercano con los demás puede parecernos un asunto temerario pero no tiene por qué asustarnos tanto y no es tan difícil nos sentimos bien incluso cuando nos relajamos y dejamos que suceda está bien sentir miedo de la cercanía y del amor pero también está bien que nos permitamos amar y sentirnos cerca de la gente está bien dar y recibir amor podemos tomar buenas decisiones acerca de a quién amar y cuándo hacerlo está bien que seamos como somos al estar en contacto con la gente tomemos el riesgo de hacerlo podemos confiar en nosotros mismos podemos pasar por la difícil situación y la fricción que causa el iniciar relaciones podemos encontrar personas en quienes es seguro confiar podemos abrirnos volvernos honestos y ser quienes somos incluso podemos manejar el hecho de ser heridos o rechazados de vez en cuando podemos andar sin perdernos a nosotros mismos y sin ceder nuestros límites podemos amar y pensar al mismo tiempo podemos quitarnos nuestros zapatos para correr podemos preguntarnos a nosotros mismos ¿estamos impidiendo la cercanía en nuestras relaciones actuales? ¿cómo es que lo hacemos? o sea ¿qué hago yo para hacer eso? ¿es necesario? ¿por qué? ¿conocemos a alguien a quien nos gustaría acercarnos? ¿alguien con quien nos sintamos seguros de acercarnos? ¿por qué no damos los primeros pasos para acercarnos a esa persona? ¿nos gustaría iniciar algunas relaciones nuevas? ¿cómo podríamos hacerlo? ¿queremos y necesitamos tener más intimidad en nuestras relaciones pero nos estamos conformando con menos? ¿por qué? no sé si habrás conocido personas que hasta se jactan de nunca hablar con nadie incluso aunque le interesa ¿no? y te dicen cosas como yo no le hablo a nadie que venga él que venga ella a hablar con él ya de por sí me parece un pelotudo cuando la gente actúa así pero como bien dice Vichy acá a mí me resulta muy interesante poner el dolor en la ecuación saber que arriesgarse está bien y que te podés sacar la lotería o también podés fallar y que no pasa nada que alguien te rechace o que alguien te lastime no significa que hay algo mal en vos significa en todo caso que la otra persona quizás no actuó muy honorablemente también tiene sus propias heridas o simplemente las cosas no se dieron como vos esperabas y no pasa nada ¿qué voy a hacer? ¿irme a vivir en el medio de una cueva para que nadie me lastime? pobrecito yo soy de cristal y me rompo de nada no lo sé yo por supuesto no te estoy diciendo qué hacer porque no sé quién sos así que no te estoy diciendo qué hacer no tomes decisiones basadas en un video ve a terapia y ahí lo resolverás simplemente te estoy dejando preguntas para que puedas analizarlo ahí terminó la sección de miedo a la intimidad vamos con responsabilidad económica algunos codependientes se vuelven económicamente dependientes de otras personas a veces esto es un acuerdo tomado entre ambas partes por ejemplo la esposa se queda en casa y cría a los hijos mientras que el marido trabaja y produce dinero a veces no se trata de un acuerdo se llega a victimar tanto a algunos codependientes que ellos creen que no pueden bastarse en el aspecto económico o sea no pueden ser económicamente autosuficientes muchos codependientes fueron en un momento dado económicamente responsables pero a medida que progresa el alcoholismo o algún otro problema en un ser amado simplemente nos sentimos demasiado trastornados para poder trabajar algunos de nosotros nos dimos por vencidos diciendo frases como si a ti no te importa el dinero a mí tampoco bueno a mí sí me importa así que si no les importa me lo dan a mí y no pasa nada en ocasiones los codependientes se hacen responsables económicamente de otros adultos a menudo he visto a una esposa codependiente trabajar en dos y hasta en tres empleos mientras que su marido no trae a casa un centavo y sin embargo él sigue comiendo ve la televisión y vive ahí sin pagar renta ninguna de las dos maneras es preferible cada persona es económicamente responsable de sí misma como lo es de todas sus circunstancias eso no significa que las amas de casa deban trabajar en empleos asalariados para ser responsables en términos económicos ser ama ama de casa es un empleo heroico y admirable si eso es lo que elige hacer un hombre o una mujer entonces yo creo que esa persona se está ganando la parte que le corresponde ser económicamente responsable tampoco significa que todas las cosas deben ser iguales asumir la responsabilidad económica por uno mismo es una actitud significa averiguar exactamente cuáles son nuestras responsabilidades y luego ocuparse de ellas también significa que permitamos incluso que insistamos en que las otras personas sean responsables de sí mismas esto incluye el familiarizarse con todas las áreas de las finanzas de uno y decidir qué labor le corresponde a cuál persona qué cuentas hay que pagar cuándo cuándo vencen los impuestos cuánto dinero debe durar para cuánto tiempo cuál es nuestra parte en todo esto estamos haciendo más de lo que nos corresponde o menos si no es responsabilidad nuestra tener un empleo asalariado por lo menos comprendemos que algún día quizás sea necesario que trabajemos eso era una pregunta pero ¿nos sentimos económicamente responsables por nosotros mismos o esto nos asusta la gente a nuestro alrededor asume una adecuada responsabilidad económica por sí misma o lo estamos haciendo nosotros por ellos cuidar el dinero es parte de la vida ganar dinero pagar cuentas y sentirse económicamente responsables es parte del cuidar de nosotros mismos muchos codependientes que han abandonado su empleo para controlar a un cónyuge o que de alguna otra manera ha centrado sus vidas alrededor de una persona y han descuidado sus propias carreras han descubierto que incluso un empleo de medio tiempo mal pagado hace maravillas por su autoestima o sea si te olvidaste de vos por lo que sea hoy podrías incluso hacer cualquier tipo de empleo incluso pequeño o emprendimiento para ganar un poquito de dinero y eso te hace muy bien a nivel autoestima hemos olvidado que valemos dinero y que alguien estará realmente dispuesto a pagarnos por nuestras capacidades muchos de nosotros los codependientes que hemos sido económicamente dependientes de un cónyuge disfrutamos también de la libertad de tener nuestro propio dinero se le llama un sentimiento positivo es algo que debemos pensar cuando empezamos a vivir nuestra propia vida ser económicamente dependiente de una persona puede disparar una dependencia emocional la dependencia emocional de una persona puede disparar la dependencia económica volvernos económicamente responsables de nosotros mismos como quiera que sea que logremos serlo puede ayudar a disparar la no dependencia por si no quedó claro importante aclarar que si te quedas a cuidar a los niños y tu marido se va a trabajar no quiere decir que sos una pobre mujer maltratada porque la verdad es que si a mí me darían a elegir de nuevo a mí me encantó el tiempo que yo estaba con mi mamá o que estaba con mi papá a mí me gustaba vos tenés los dos padres independientes financieramente y me haces criar con una niñera la verdad que es una mierda entonces como bien dice la primer parte de esta parte de este subtítulo digamos este subcapítulo si hay un acuerdo está perfecto el problema no es el acuerdo el problema es cuando una de las dos personas depende del otro en contra de su voluntad entonces en todo caso pensados eso y conversar eso antes de tener hijos así de fácil siguiente punto perdón los trastornos compulsivos tales como el alcoholismo tuercen y distorsionan muchas cosas buenas incluyendo el gran principio del perdón repetidamente perdonamos a las mismas personas escuchamos promesas creemos en mentiras y tratamos de perdonar algunas más algunos podremos haber alcanzado un punto en el cual no podamos perdonar algunos podemos no querer hacerlo porque perdonar nos dejaría vulnerables para ser aún más lastimados y creemos que no podemos soportar más dolor el perdón se vuelve contra nosotros y se convierte en una experiencia dolorosa algunos podemos tratar de perdonar verdaderamente algunos podemos pensar que hemos perdonado de eso conozco muchos pero las heridas y la ira simplemente no desaparecen por lo tanto no perdonaste algunos no podemos seguir el ritmo de las cosas que necesitamos perdonar los problemas se suceden tan a prisa que escasamente sabemos qué está sucediendo antes de que podamos registrar la herida y decir yo perdono se ha añadido otro hecho sórdido a nuestro montón luego nos sentimos culpables porque alguien pregunta ¿por qué no puedes simplemente perdonar y olvidar? la gente que no está informada acerca de la enfermedad del alcoholismo y de otros trastornos compulsivos frecuentemente pregunta eso para muchos de nosotros el problema no es olvidar perdonar y olvidar alimentan a nuestro sistema de negación necesitamos pensar en lo que estamos perdonando recordarlo comprenderlo y tomar y tomar buenas decisiones acerca de eso qué es lo que se nos puede olvidar y qué sigue siendo aún un problema y perdonar a alguien no significa que tengamos que dejar que esa persona siga lastimándonos un alcohólico no necesita del perdón lo que necesita es tratamiento no necesitamos perdonar al alcohólico al menos no al principio necesitamos dar marcha atrás para que él o ella no puedan seguir pisándonos los talones no sugiero que adoptemos una actitud de no perdonar todos necesitamos del perdón el rencor y la ira nos lastiman y tampoco ayudan mucho a la otra persona el perdón es maravilloso deja el pizarrón en blanco despeja los sentimientos de culpa brinda paz y armonía reconoce y acepta la humanidad de todos perdón que todos compartimos y dice está bien te amo de todas maneras creo que los codependientes tenemos que ser gentiles amorosos y perdonadores para con nosotros mismos antes de que podamos esperar perdonar a los demás pero yo creo que los codependientes necesitamos pensar cómo por qué y cuándo prodigar nuestro perdón también el perdón está fuertemente ligado con la aceptación del proceso de pena no podemos perdonar a nadie por hacer algo si no hemos aceptado completamente lo que ha hecho esa persona no es recomendable perdonar a un alcohólico por haberse ido de filo si aún no hemos aceptado su enfermedad del alcoholismo irónicamente el tipo de perdón que a menudo otorgamos para aliviar los remordimientos del alcohólico a la mañana siguiente del desastre pueden ayudarle para que continúe bebiendo por ejemplo un ejemplo muy simple estamos hablando del alcohólico pero puede ser un comprador un golpeador un maltratador una adicta a las compras lo que sea si el alcohólico viene y vos estás preparando la fiesta de tu niño y tenés comida en la mesa la dejaste a la noche para que se enfríe y el alcohólico viene a la madrugada y está borracho y tira todo al suelo y hace un desastre vos te levantás a la mañana acomodás todo tratás de rescatar lo que se puede y después cuando el alcohólico se levanta está todo ordenado entonces vos le decís no sabes el desastre que hiciste cuando viniste siempre es lo mismo y él te va a decir pero de qué me estás hablando estás inventando todo si está todo perfecto acá entonces que vos evites que se enfrenten a las consecuencias de sus actos por ejemplo que vea lo que hizo que no le arregles nada y que no lo rescates nada porque si vos lo haces ese perdón entre comillas lo que hace es que la persona pueda seguir en su conducta autodestructiva sin enfrentarse a las consecuencias de sus actos ¿se entiende? el perdón viene a su tiempo a su debido tiempo si estamos luchando por cuidar de nosotros mismos no dejemos atención no dejemos que otras personas usen este principio en contra nuestra no dejemos que otras personas nos ayuden a sentirnos culpables porque piensan que debemos perdonar a alguien y no estamos listos para hacerlo o bien creemos que el perdón no es la solución adecuada asumamos la responsabilidad para perdonar podemos prodigar nuestro perdón en forma apropiada basándonos en decisiones buenas en una alta autoestima y en el conocimiento del problema sobre el que estamos trabajando no malusemos el perdón para justificar el hacernos daño a nosotros mismos no lo malusemos para ayudar a otras personas a que se sigan dañando como el ejemplo que te puse podemos trabajar nuestro programa vivir nuestras propias vidas y dar los pasos cuarto y quinto del programa de 12 pasos si estamos cuidando de nosotros mismos comprenderemos qué es lo que debemos perdonar y cuándo es tiempo de hacerlo mientras estemos en ello no nos olvidemos de perdonarnos a nosotros mismos ahí termina perdón ¿por qué dice perdonarnos a nosotros mismos? porque cuando vos entras en un proceso terapéutico ya sea uno a uno o con grupos y empezás de verdad a trabajar en vos con huevos con bolas sin cobardía con humildad te vas a dar cuenta que muchas de las cosas que vos sufrís hoy en realidad te las hiciste a vos mismo es así o sea vos mismo te jodiste vos mismo te lastimaste y por eso el programa mismo nos recomienda cuando hablamos cuando hacemos la lista de las personas a las que hemos herido nos recomienda ponernos a nosotros arribita y sí si tenés un poco de humildad y entendimiento te vas a dar cuenta que nosotros nos generamos más daño que todos los demás y ya vas a entender por qué después vamos a el síndrome de la rana que es muy cortito dice el síndrome de la rana dice hay una anécdota que circula en los grupos de codependencia va así ¿has oído hablar de la mujer que besó una rana? esperaba que la rana se convirtiera en príncipe no fue así ella se convirtió en rana a muchos codependientes les gusta besar a las ranas vemos tanto de bueno en ellas algunos de nosotros nos vemos crónicamente atraídos a las ranas luego de haber besado un número suficiente de ellas los alcohólicos y las personas con trastornos compulsivos son gente atractiva irradian poder energía y encanto te prometen el mundo no importa que los que nos den sea dolor sufrimiento y angustias las palabras que dicen se oyen también si no lidiamos con nuestras características codependientes las probabilidades dictan que continuaremos siendo atraídos por las ranas y continuaremos besándolas incluso si lidiamos con nuestras características podemos seguir inclinándonos por las ranas pero podemos aprender a no saltar al estanque junto con ellas y lo vamos a dejar por acá si conoces alguna amiga que bese ranas o amigo por supuesto siempre hablo en general compartite este video y vos contame también si has besado muchas ranas te leo en los comentarios chau chau ¡Gracias!